¡Vamos la Audi! ¡Vamos! ¡Vamos! Le agarró la mano ya el loco Satea el boludo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veniles! ¿Y todavía no se vaya para la ruta? Jajaja ¡Vamos! Jajaja ¡T Bernate! ¡Trumpo, Trumpo, Trumpo! ¡Dale el auto es un tropo! ¡Tirá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Ya le gustó? ¿Ya viste? No quería subir ¡Ahí el tropo! ¡Ahí! ¡Acá el tropo! ¡Qué jugador! ¡Papá!